Nuevo frente en la crisis sanitaria, ya sabéis que los sanitarios y sanitarias llevan meses peleando por sus derechos en toda España Pero sobre todo y más intensamente en la comunidad de Madrid, y ahora por qué no me sale aquí Me meto en nueva frente en la crisis sanitaria y me manda a nueva zona de parquímetros en Madrid Así es la vida, así es la vida, a ver Bueno, básicamente, espérate un segundo, nuevo frente crisis sanitaria, la voy a poner yo a mano, de verdad, eh Nuevo, bueno, esta nos vale también, esta nos vale también Parece ser que los médicos de hospitales se van a unir también a esa huelga 12.000 médicos de hospitales llamados a la huelga en Madrid El consejero Ruiz Escudero, ¿os acordáis? El mismo que dijo que en Madrid no había pobres porque básicamente él no los veía Se reunió este martes con los sindicatos sanitarios por primera vez desde el inicio del conflicto Aunque no bastó para desconvocar las dos jornadas de paros y las movilizaciones previstas esta semana Dice por aquí Ignacio Calleja en el Confidencial que la crisis sanitaria en la Comunidad de Madrid Se extiende y cuenta ya con otro frente a la huelga de médicos y pediatras de atención primaria Enquistada desde hace tres meses Se suma a partir de este miércoles un punto caliente en los hospitales públicos de la región Hasta 12.000 facultativos de estos centros están llamados a nuevos paros durante las próximas 48 horas La reunión mantenida ayer por la tarde, por supuesto, no ha servido para solucionar el conflicto en ninguno de los focos abiertos Que también te digo, qué cansancio reunirse todo el rato sin llegar a ningún acuerdo Tiene que ser terrible El encuentro, según las fuentes consultadas, fue cordial Y sirvió para que los sindicatos trasladasen las inquietudes y reclamaciones del sector Sin embargo, no hubo ningún avance en torno a las huelgas de atención primaria y de los facultativos hospitalarios La reunión, explican algunos de los presentes, habría encajado más al inicio de la legislatura como una primera toma de contacto Que en este momento a las puertas de las elecciones del 28 de mayo y tras 100 días de conflicto Claro, porque, hombre, queda muy bonito si de repente en mayo Ayuso les da todo a los sanitarios Imaginaos, eso la verdad es que a la hora de ir a unas elecciones sienta muy bien Pero la realidad es que Ayuso ha dicho esto que he visto esta mañana, que es acojonante Es acojonante, espérate, a ver si lo encuentro por aquí Básicamente, como que Ayuso ha dicho que las enfermeras ya te atienen en otros países Esto ha dicho, está aquí, lo recogen en público ¡Ojo! ¡40 suscripciones! ¡Vamos allá! ¡40 horas y que sí! Se viene todo un corteo Por cierto, dicen por ahí que ya funciona Twitter Ya podéis volver a poner memes y a insultar a la gente que queréis insultar Sin duda, gracias a este programa Elon Musk nos estaba escuchando Y ha dicho, joder, es verdad, no funciona Twitter Voy a arreglarlo, voy a arreglarlo Y lo ha arreglado ¡Ojo! Se ha suscrito también por ahí con Amazon Prime Guapetona28 Y hay quien pregunta ¿Cómo me suscribo con Amazon Prime? TV Zurda, por favor Pásale el hilo en el que explicas Cómo suscribirse con Amazon Prime Para que esta persona pueda suscribirse también al canal El gobierno de Ayuso responde a la falta de médicos En Reino Unido hay centros atendidos exclusivamente por enfermería Reino Unido, eh El mejor sitio, la verdad, para ir a curarse las enfermedades O sea, aquí tan pronto se quejan De que los guiris de Reino Unido vienen de vacaciones aquí Y aprovechan para operarse, ¿no? Que chalen noticias todos los veranos de turismo ¿Cómo le llaman? Turismo sanitario Pero en Reino Unido, la sanidad Lo mejor, vamos Reino Unido Reino Unido Una sanidad, vamos Igual de envidiable que su comida, la verdad Los pacientes, asociaciones y sindicatos Denuncian que el modelo de atención primaria sin médico Que propone la Comunidad de Madrid Es una temeridad Y pone en peligro a los ciudadanos Lo cuenta María Martínez Collado Que siempre hay que dar reconocimiento a los y las periodistas Que están haciendo su trabajo en los medios de comunicación María Martínez cuenta Que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso Corrobora por escrito Su interés en el modelo sanitario británico Como referencia para la Comunidad de Madrid Así lo constata la respuesta Que la gerencia de atención primaria Tal y como ha podido comprobar público Ha dado a tres pacientes Que han reclamado Tras ser atendidos sin médico En diferentes servicios de urgencias extrahospitalarias Si bien este medio tiene constancia Por diferentes organizaciones sanitarias Que hay bastantes más casos En algunos países Como Reino Unido La atención a determinados procesos Está organizada en centros atendidos Exclusivamente por enfermeras Versa la contestación del SERMAS A una paciente Publicada en redes sociales Por un médico de familia Del centro de Miraflores de la Sierra Una comunicación oficial Como ha podido corroborar este medio Que también se ha remitido A otros pacientes Que han presentado quejas similares Dicen por aquí diferentes pacientes Yo tenía una molestia muy fuerte en una pierna Y cuando acudí al centro de urgencias De rasca fría Para hacer una consulta Me encontré con la sorpresa De que no había médico Explica María José Más además Te digo una cosa En una comunidad En la que las distancias Ya sabemos todos y todas como son O sea que no es A cinco minutos Tienes un médico La ciudadana cuenta Que la enfermera que le atendió Acababa de ser reubicada en el centro Y que lo único que le puedo sugerir Fue, veis, desplazarse A 60 kilómetros Al centro de la cabrera Donde intuía Que podría haber Un médico de familia Que la atendiera Esto es lo que están haciendo Ahora mismo Con nuestra sanidad pública Decís por aquí Reino Unido envía a sus jubilados A la Costa del Sol Y de paso se evita tener Que atenderlos en su sanidad Exactamente Por eso se puede permitir Tener enfermeras Por cierto Muchísimas gracias Miyaki Por esa suscripción Con Amazon Prime Mil gracias Así está ahora mismo la sanidad De hecho creo que Ayuso No llego a decir Que las enfermeras Podían Hacer Podían atenderte A ver Atenderte al entrar a los hospitales Igual lo busco en Twitter Si ya va Eh Decía algo así como Eh Es que era muy gracioso Eh Las declaraciones Porque decía ¿Quién está en cuanto entras al hospital? Las enfermeras ¿Por qué no te van a poder atender? Es como Claro que sí ¿Por qué no darle Todavía más trabajo A las enfermeras? Eh No más dinero Más trabajo Eso sí Eso sí Dice por aquí Por cierto Javier Padilla Mira ahora que he metido esto Centro de urgencias sin médico Hospitales sin ventanas Barrio sin centro de salud Enfermeras sin material de curas Administrativos Insuficientes líneas de teléfono Contratos a hermano Seguros privados Creciendo Dice por ahí Eh Sobre la gestión De Isabel Díaz Ayuso Hostia No va a estar aquí Pues la verdad es que eran unas declaraciones maravillosas Eran unas declaraciones maravillosas En las que Ayuso decía Eh Algo así Esto Eh Hoy la señora Ayuso ha intentado justificar Que no son necesarios los médicos Porque las enfermeras ya Realizan el triaje en los hospitales Bueno De hecho Eh Entonces si fue en esta misma rueda de prensa Un servicio Que presta plenas garantías A todos los vecinos Hay que tener en cuenta Primero que la enfermería Es la puerta de entrada En todos los hospitales Y que es precisamente la enfermería Quienes hace los triajes En los hospitales Las urgencias Ahora mismo Se extiende La La idea De que no pueden ser médicos Eh O sea Que no pueden ser enfermeros Quienes están atendiendo en estos centros En estos puntos Y creo que primero Es Es desmerecer La enfermería Y después Eh Es Trasladar una imagen Que a mi juicio Es insensata Estos mismos enfermeros Estos mismos profesionales sanitarios Están atendiendo En otros muchos puntos Y perfectamente Pueden hacer su trabajo Porque están dotados Y están formados para ello Sí Pero una cosa es atender Pues Eh Otro tipo de cosas Y otra cosa es atender Urgencias ¿No? Básicamente Dice Casi dice que quiere que los médicos sean enfermeros Bueno Es que ha llegado a decir Que hay muchos puestos de médicos Que se pueden cambiar Por los puestos de enfermeras y enfermeros Por supuesto Decís por aquí Eh También Eh Dice Patukis ¿Justo nos ha dicho la verdad? No Ha dicho media verdad Porque evidentemente Las enfermedades pueden atender ciertos casos Pero no urgencias No urgencias Y de hecho son los propios médicos Los médicos Los que se están quejando Quiero decir Creo que algo saben De cómo se ha gestionado Habitualmente Eh La sanidad En la comunidad